Ahora trabajábamos con dos cámaras. Una de ellas permanecía en la columna de agua, a cerca de 30 metros del fondo, mientras la otra descansaba sobre un suelo de limos, donde bajo la luz infrarroja, crustáceos y peces sigilosos merodeaban nuestros cebos. Los científicos contagiaban entusiasmo realizando hipótesis sobre las especies que aparecían en los monitores. No era para menos. Estábamos siendo testigos privilegiados de un mundo que nadie, nunca, había contemplado con anterioridad. Por fin, con las dos bollas estabilizadas, podíamos seguir con el plan de campaña previsto. Había llegado la hora de utilizar nuestro robot submarino. Antes de sumergir nuestro pequeño robot de control remoto, teníamos previsto cebar el abismo para atraer al mayor número de especies, especialmente las presas potenciales de los arquiteutes. Para ello, llevábamos con nosotros 1.500 kilos de caballa y sardina congelada. 1.500 kilos que había que meter en bolsas biodegradables, atar a los lastres y arrojar metódicamente por la borda. Para lanzar el cebo, habíamos dividido el área elegida, una llanura de suave pendiente entre 300 y 400 metros de profundidad, en una cuadrícula de 8 hectáreas de superficie total, sobre la que lanzaríamos 100 sacos de cebo, uno por cada una de las intersecciones de la cuadrícula. Al anochecer, con los trabajos de cebado concluidos, el tiempo empezó a cambiar. Una aparatosa tormenta daba la bienvenida al Sea Rover, el submarino de control remoto cuya cámara se iba a convertir en nuestro ojo móvil en el abismo. Armado con una cámara de vídeo de gran sensibilidad, nuestro pequeño emisario emprendió su camino rompiendo la oscuridad reinante. La tormenta no facilitaba su manejo, que se realizaba desde el calipso, pero era el contrapunto a las cámaras de las boyas. Mientras éstas esperaban a que un arquiteutis llegara atraído por el cebo, el Sea Rover salía a su encuentro. Poco a poco nuestro espía rompía el secreto de un mundo oculto desde los orígenes del mismo océano. Los primeros reflejos que llegaban del fondo nos abrieron los ojos a un mundo distinto, un desierto de limos pardos donde cangrejos de largas pinzas del género munida miraban asombrados a aquel inesperado intruso. Las corrientes del fondo nos hicieron dar algún pequeño traspíes en aquellos primeros pasos por el abismo, pero el Sea Rover continuó su andadura sin mayores problemas y los primeros seres de aquel espacio vedado al hombre empezaron a desfilar ante nuestros ojos asombrados. Desde los primeros instantes de su andadura por el fondo, el pequeño robot submarino aportaba datos que llenaban de entusiasmo a nuestro equipo científico. La fauna de aquel desierto abisal era escasa. La mayoría de las especies que se cruzaban en nuestro silencioso camino en busca de cefalópodos eran invertebrados, seres de aspecto etéreo y extraño que flotaban en la oscuridad sin límites como criaturas extraterrestres de un planeta lejano, tan desconocido y ajeno al hombre como este abismo que ahora nos desvelaba lentamente sus secretos. Durante tres días las inmersiones del Sea Rover se sucedieron en aquel extraño paisaje lunar donde a pesar del cebo arrojado apenas había peces y sólo algunos crustáceos, pennátulas y alevines y larvas de distintas especies ponían movimiento al desierto de limos. La ausencia de vida en aquel abismo aparentemente inviolado nos extrañaba, pero algunas marcas de arrastres devastadores nos hicieron recordar que la mano del hombre llega mucho más allá de lo imaginable. Tal vez estos surcos podían ser en parte responsables de esta quietud mortal. De vez en cuando las corrientes agitaban el fondo y una nube de sedimentos revolucionaba el desierto oscuro y yermo del abismo. Luego volvía la quietud y de nuevo aparecían galateas, pennátulas, ceriantos y oloturias, pequeñas gambas y esquivos alevines. Pero nada que delatar a la presencia del kraken. La noche del 24 los ánimos comenzaban a flaquear. El arquiteutis seguía sin aparecer y el tiempo se agotaba. Y entonces, desde el calipso, se dio la voz de alarma. Todos salimos de nuestros camarotes camino del calipso sabiendo que aquel aviso podía ser nuestra última oportunidad de grabar un calamar gigante. En una de las cámaras fijas, bajo la invisible luz infrarroja, un calamar de algo más de un metro rondaba el testigo de la tercera boya. El animal, un Todarodes sagitatus, era una especie interesante para nuestros científicos. Pero su aparición traía pareja la decepción de no haber conseguido nuestro objetivo. La campaña llegaba a su fin. Habíamos agotado nuestro tiempo y teníamos una sensación agridulce. No habíamos conseguido imágenes de un arquiteutis vivo, pero habíamos abierto una puerta a la exploración de la fosa de Carrandi, un lugar donde había quedado demostrada la existencia de los enigmáticos calamares gigantes. Entre los miembros de Transglobe había nacido un nuevo anhelo, aún más fuerte y decidido que el que nos había llevado hasta el abismo de Carrandi. Nuestra aventura no había terminado. Estábamos dispuestos a volver con nuestras cámaras en busca del calamar gigante. El proyecto Kraken no terminó con la campaña de Carrandi. El análisis de los datos y especímenes recogidos a cargo de los científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembros del Instituto de Investigaciones Marinas iba a aportar importantes datos sobre la biología del arquiteutis y su hábitat. El macho capturado durante la campaña aportó nuevos y valiosos conocimientos sobre la reproducción y alimentación de su especie. Y mientras se realizaba la necropsia, paralelamente los fondos del museo se utilizaban para un estudio en profundidad de las especies que aparecían en las imágenes conseguidas durante la campaña. Los ejemplares de la colección de cefalópodos del museo y los archivos informatizados del mismo fueron el apoyo que el doctor Oscar Soriano, miembro del proyecto Kraken, utilizó para determinar y estudiar cada una de las especies captadas por nuestras cámaras en la fosa de Carrandi. Durante semanas, el doctor Soriano puso su paciencia a prueba mientras determinaba el género y la especie de los peces, crustáceos, invertebrados planktónicos e incluso algunos pequeños calamares obtenidos del registro de los discos duros de los maletines colocados en las boyas. La búsqueda del Kraken llegaba a su fin por esta vez. Quedaban pendientes todas las preguntas que se responderían con una sola imagen de esta leyenda viva. Y todos los miembros de Transglobe estábamos decididos a ser los primeros en conseguirla. Porque si algo hemos sacado en claro con esta campaña es que allí, en la oscuridad perpetua del abismo asturiano, ajenos y ocultos a la actividad de los hombres, medran silenciosos los calamares gigantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!